Míster, partido muy trabajado y victoria me imagino que con partidas merecidas. Lo que tú has dicho, ¿no? Es verdad que ha sido muy trabajado porque cuando estábamos dominando y sin ellos no crearon ninguna ocasión de gol, pues hemos recibido un gol en contra y está claro que había que levantar resultados. El equipo ha tenido mucha paciencia, ha sabido desgastar al contrario y al final yo creo que el fútbol ha sido justo. ¿Ha sido un monólogo prácticamente desde el año casi hasta el final del partido? Así ha sido, ¿no? Es verdad que nosotros hemos hecho un gran partido, es verdad que ellos han defendido como odían, pero hemos generado muchísimas ocasiones, tanto por dentro como por fuera. Y al final hoy el gol ha llegado a la segunda parte, pero quizás en la primera parte hemos tenido bastantes ocasiones para remontar el resultado. Y bueno, al final esto es fútbol y nos vamos con la alegría de haber conseguido tres puntos en un campo muy difícil donde, ya te digo, se han dejado puntos de equipo importantes. Si no me equivoco, se consume una primera remontada de la temporada, ¿no? Bueno, pues eso, ver el equipo como cree, ver el equipo como va más cada vez y sobre todo saber que se lo merecen, ¿no? Que se lo merecen porque están haciendo un trabajo espectacular, tienen un entrenador que les exige mucho y es verdad que ellos responden y sobre todo también porque esta afición y este equipo se merecía un regalo de Reyes como este. Tiene bastante mérito esta victoria, ¿no? Que después de ponerse por detrás en el marcador, el equipo no ha perdido, no ha caído en la ansiedad y se ha puesto por el empate y después ha remontado y después con el 1-2 tampoco ha corrido ese tipo de peligro. Eso dice la grandeza, ¿no? De la grandeza de los jugadores que cada vez quieren más. Hemos ido en todo momento a por el partido y después cuando hemos hecho el 1-2 pues hemos defendido con balón, hemos sabido desgastar al contrario y no sufrir. Bueno, ya te digo, súper contento por estos jugadores porque se lo merecen y súper contento por este grupo de trabajo, ya no de jugadores sino de trabajo que no hemos encontrado, ¿no? De la junta directiva, de la gente de prensa, la afición, es un lujo poder estar en este club y todos se merecen esta victoria. La victoria es justa pero, digamos, ¿verdad? ¿Cómo los victorios tienen aquí? Yo la verdad que no lo he podido ver, no lo he podido ver porque estaba en la otra parte. Sí es cierto que, ya te digo, el fútbol ha sido justo porque por ocasiones han sido no sé cuántas, pero tiros a puerta y ocasiones han sido muchísimas. Ellos creo que no nos han tirado entre los tres palos, solamente la del gol que creo que ha sido, bueno, un poco de mala suerte. Pero ya te digo, el equipo ha salido a levantarse y el equipo ha sido dominador y ha ido por el partido y nos hemos llevado tres puntos que para eso venimos. ¿Qué le ha parecido el año nuevo? Pues es un equipo que va a competir por quedarse en la categoría porque es un gran equipo, un gran entrenador que tiene y la verdad que está muy bien trabajado. Ellos hoy han cambiado su sistema, venían jugando diferente y al final han hecho su partido. Es cierto que se han defendido bastante bien, el tiempo que han podido, pero bueno, al final en frente tenían a Jerez y al final cuando está el Jerez por frente, pues es más difícil. O sea, porque era la jornada atrasada, la checa y ahora sí, el equipo comparte que era la jornada. Sí, bueno, eso es algo circunstancial. Yo, nosotros, desde que llegamos aquí nos pusimos el objetivo de ir día a día, ya no sé más la semana, día a día, porque ustedes bien lo sabéis, o los que soy de Jerez, lo que implica ser Jerez. Y desde pretemporada la obligación de tener que ganar, de tener que ganar y hacerlo bien. Y al final estos jugadores pues pueden con esa presión y están demostrando mucho y cada vez más orgullosos de ellos. Muy orgullosos de ellos, muy orgullosos de que ellos crean que pueden y sobre todo de tener la suerte de poder entrenarlos. Yo la última, Antonio Jesús, que venía al cargo de hoy. ¿El cambio es debido a la producción? Así es, he venido entre algodones, he pedido el cambio y al final, ya te digo, tengo una plantilla que es un luz, al final cualquier entrenador se cambiaría por mí. Tengo la suerte de estar en este club y encontrarme estos jugadores. Al final hoy tengo que dar un equipo, pero la gente se ha quedado en el banquillo, quizás han sido lo que han ganado el partido. Ves cómo corranme el gol, ves cómo ha salido Rodri, ves cómo ha salido Rueda, ves cómo ha salido Belli, ves cómo ha salido Albahara. Y eso es lo que me hace creer, creer y sobre todo saber que estoy rodeado de los mejores. Bueno, eso ya es impresionante, ¿no? Tenemos algo que quizás nadie creía que podíamos tener, jugar en un club como este o estar en un club como este con una afición de primera, porque creo que hay jugadores con nivel para jugar en primera, seguramente, en el caso de Giovanni, en el caso de Perotti, hay jugadores jóvenes que pueden tener opciones de estar en primera, pero nadie nos imaginaría poder estar en un club con esta dimensión de afición, que es una afición de primera, que en los momentos más los va a seguir apoyándonos, y al final te ha levantado, te ha levantado el partido y te levantan ellos. Y ahora hasta cerrar la primera vuelta con un brazo de oro, ¿no? Con un chapín. Como cada semana, como cada semana tenemos que ir a ganar, tenemos dos o tres días que le he dado descanso a los chavales porque se lo merecen, hemos entrenado bastante en vacaciones y le hemos decidido dar dos días de vacaciones, así que a partir del miércoles los cinco sentidos puestos en el peleño, que nos va a poner muy difícil, y nosotros sabemos que no hay partido fácil, así que estar preparado para la que nos venga, para cualquier situación y con el único objetivo, que es el de cada semana, que es ganar.